¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Hace poco salió el nuevo WhatsApp Plus 12.20.2 y aquí en tu canal José Matsu no solo te voy a dejar el link de la descarga y a mostrarte todas las cosas sabrositas que tiene, sino que además también te dejaré mi opinión sincera sobre esta APK. Como ya sabemos, WhatsApp Plus actualiza la versión más o menos una vez al mes, pero ya sabes que luego de un tiempo aparecen los problemas de incompatibilidad, así como tu relación sentimental, por eso WhatsApp Plus tiene que realizar actualizaciones para evitar que se cuelgue o caiga en errores, así como tú que caes en el error de volver con tu ex. Por eso, si quieres andar actualizado, suscríbete a mi canal, déjame un batisabrosito y activa la campanita para tener la versión más actual y recomendada de WhatsApp Plus. Esta versión permite hacer las videollamadas de 16 personas a la vez con mucho más estabilidad, pero claro, depende también de la buena conexión a internet de los que están conectados contigo. Puedes descargar cualquier estado de tus contactos, de tu crush, ya sea imagen o video y ni siquiera verán que viste sus estados y lo tendrás permanentemente en tu celular. Y a pesar de que tengas congelada la hora de la última conexión, igual podrás recibir las notificaciones de que contactos están en línea. A mí me han dicho que si uso otro WhatsApp, me van a bañar la cuenta. Esa es una información inexacta. En realidad, WhatsApp no puede saber qué tipo de WhatsApp estás usando. La razón para que WhatsApp no quiera que uses otra app, es porque no quieren que spies o hagas spam a otros usuarios. Así que mientras no hagas spam o spies, no tienes de qué preocuparte. Pero yo quería espiar una cuenta. Espíame esta. No olvides que siempre es bueno que tengas al menos un giga de espacio libre para que no te aparezcan errores cuando instalas la aplicación. No es que WhatsApp Plus ocupe un giga, solo que al momento de crear los archivos temporales para la correcta instalación de tu sistema, también necesita espacio para crear archivos temporales. Pero antes de iniciar con la descarga, primero tenemos que ir a generar una copia de seguridad en nuestro dispositivo, no en Google Drive. Así que asegúrate de crear esa copia de seguridad en tu dispositivo. ¿Y ahora qué procede? Pues ahora sí, vamos a desinstalar nuestro WhatsApp. Dale sin miedo nomás. Ah, pero tú me dirás... ¡Siempre tengo que desinstalar mi WhatsApp! ¡Ay! ¡Qué buena pregunta Dorothy! Bueno sí, ya que WhatsApp Plus es una APK. A menos que ya tengas la versión anterior de WhatsApp Plus, ahí solamente tienes que instalar directamente sin desinstalar nada. Para descargarlo te dejo el enlace en la descripción del video. Y si por si acaso te pierdes también lo voy a dejar en el primer comentario. Al entrar en la página vamos a ver este texto que dice descarga aquí WhatsApp Plus 12.20.2 que es la versión de noviembre 2020. Y le damos a descargar sin miedo. Hacemos clic y la descarga va a iniciar. Es normal que te diga que esto puede dañar tu dispositivo, no olvidemos que no está en la Play Store, pero no te preocupes, es un programa de confianza. Esperamos que termine la instalación, que suele durar unos segundos. Y ahora te voy a ser muy sincero, mi querido suscriptor. WhatsApp Plus antes presentaba más opciones, pero no te dejes engañar. Es que había más opciones de espionaje y spam. Pero para evitar que te bloqueen la cuenta, estas opciones han ido siendo deshabilitadas. Y listo, ya tenemos WhatsApp Plus. Ahora que si vamos a las opciones de WhatsApp Plus, dentro de configuración general, vamos a poder activar la opción para que las fotos se envíen con la calidad real con las que se tomaron. Incluso podemos enviar estados a una máxima calidad. Y al igual que las versiones anteriores de WhatsApp Plus, en privacidad y seguridad, podemos modificar algunas cosillas de privacidad. Como por ejemplo, ocultar la última vez que hemos visto un mensaje. Eliminar el signo de reenviado. Cada vez que tú envíes un mensaje de otro chat, todo el mundo va a creer que eres el original. Pero no, estás solamente copiando mensaje como siempre. Pero la gente no se va a dar cuenta. Podemos activar quién te puede llamar solamente tus contactos, nadie o todo el mundo. También podemos ocultar que hemos visto los estados de los demás. Para que chismosees a tu crush o a tu ex con completa confianza. Esta de acá también es bien sabrosona. Dice que si lo activas, solamente aparecerá el doble check azul cuando respondas el mensaje. Quiere decir que si ves una imagen, un texto o lo que sea, tu contacto no va a ver que ya lo viste. Solamente lo verás cuando tú mismo le contestes un mensaje. Y bueno, aunque WhatsApp Plus, a mi opinión, tiene muchas opciones de edición de estilo y de fondo de imagen animados, personalmente yo prefiero, por ahora, WhatsApp Aero, la versión de noviembre. Ya que a pesar que tiene muchas opciones parecidas al WhatsApp Plus, incluida la variedad de temas, tiene la ventaja de que, a mi parecer, es más estable con mucho más variedad de dispositivos móviles de diferentes marcas. Inclusive también te permite crear una copia de seguridad y este WhatsApp Aero la reconoce inmediatamente. No es como en el Plus, ya que si no reconoce tu copia de seguridad, tendremos que mover la carpeta de WhatsApp a la carpeta WhatsApp Plus. Para eso, primero entramos a administrador de archivos y nos desplazamos hacia la derecha. Vamos a encontrar todas las carpetas que tiene el sistema, inclusive la carpeta de programas. Vamos a buscar ahora la carpeta de WhatsApp. Entramos a la carpeta WhatsApp y dentro buscamos las carpetas de Database y de Backup. Tenemos que seleccionar ambas carpetas, luego vamos a copiarlas. Si en tu menú no aparece la opción copiar, hacemos clic donde dice más y luego se desplegan las demás opciones. Escogemos la opción que dice copiar y ahora solamente vamos a indicar dónde lo vamos a copiar, en el mismo almacenamiento interno y ahora buscamos la carpeta WhatsApp Plus y vamos a empezar a copiar los archivos dentro de la carpeta WhatsApp Plus. Si de repente tienes muchos archivos, como en mi caso, simplemente le damos a omitir y continuamos copiando para que todo se haga automáticamente. Y listo, ya tenemos la copia restablecida, pero tenemos que hacer clic sostenido en WhatsApp y vamos a información, no olvides que ya se había instalado WhatsApp. Tenemos que instalar nuevamente la parte de nuestros datos, así que vamos hacia la parte de abajo, donde dice limpiar datos. Le damos clic a la opción de limpiar datos y vamos a borrar todos los datos de la aplicación. Y ahora sí, al hacer clic vamos a poder empezar una nueva instalación, agregando nuestro número telefónico y nuestros datos personales y básicamente eso sería todo. No olvides también que es muy importante que vayas a la configuración de la aplicación y también de paso le des todos los permisos a WhatsApp Plus para que no tengas problemas en encontrar tus contactos o hacer que WhatsApp pueda reconocer los teléfonos de tus contactos. No olvides dejarme un batisabrosito así de grande y tocarme la campanita para que estés al tanto de mis próximos vídeos. También suscríbete al canal de Josematsu y tu Cruz te mandará un audio confesándote su amor. Bueno, tal vez no te llame. Ya, Robin, no interrumpas. Es que no va a pasar. ¿Por qué? Terminó el video, Robin.